¡Hola gente! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ. Un vídeo cortito, pero que si le dais al botón de like vais a volver a resurgir con ese cariño de la gente que me reclama jugando al FighterZ. Hoy os voy a enseñar algo realmente increíble y es que se ha confirmado un evento para el día 9 de agosto, hora española 9 de la noche, donde va a haber un FighterZ Show. ¿Qué es lo que van a enseñar? Pues bueno, no se sabe lo que van a enseñar. Yo creo que van a dar un nuevo pase de temporada para el Dragon Ball FighterZ. Ya sabéis que es el nuevo juego de lucha que está de moda. Bandai ha hecho muy bien en publicar este Dragon Ball FighterZ. La verdad que es un juego que a mí personalmente no se me da muy bien, pero es un juego excelente a nivel de mecánicas, a nivel gráficos. Y ahora por el tema del COVID no hemos podido asistir a muchos eventos, ni cubrir muchos eventos porque muchos de ellos se han cancelado, pero el Dragon Ball FighterZ, oye, es brutal, es increíble. Es un juegazo de Dragon Ball que no te puedes perder. Se anunció el tercer pase de temporada, que ya lo completamos, y yo creo que ahora va a haber un cuarto pase de temporada, si no recuerdo mal, creo que voy bien. Un cuarto pase de temporada. Y bueno, gente, aquí estoy yo para deciros que en este vídeo cortito, Dragon Ball FighterZ, el 9 de agosto a las 9 de la noche hora española, va a haber un evento. Si hay alguna modificación, alguna corrección o algo, os avisaría yo en el canal de Twitter o de Instagram, lo tenéis en la descripción, así como en el canal de Twitch, a lo mejor cubrimos el evento. Y vamos a ver qué es lo que anuncian. Yo un cuarto pase no lo vería mal, pero siempre y cuando añadan mejoras para PlayStation 5 y Xbox Series X y PC. Creo que este juego ya necesita unas mejoras, y necesita que el juego sea un poquito mejorado, ¿no? Pero es mi opinión. Yo quiero que en los comentarios me digáis qué es lo que van a sacar. Luego, hemos llegado al último episodio, estamos al día con Super Dragon Ball Heroes. Yo también tengo ganas de subir la serie con ustedes, pero hay que esperar al episodio número 37. Podéis ver todo Super Dragon Ball Heroes en el canal. Pronto voy a subir cositas de Xenoverse también. Voy a subir bastante contenido, ya estamos recuperados, estoy de vacaciones, estoy súper bien, se me nota. Y entrarme en mi Instagram porque he comprado un Goku Super Saiyan 3, que es que lo tengo aquí. La caja de hecho está ahí y es auténtica brutalidad. Vais a ver una historia en Instagram y una publicación. Quiero que apoyéis, le dais me gusta y veáis qué os parece este Goku. Gracias por estar aquí. Un buen like, activar la campanita. Sería importante para seguir subiendo información y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima Saiyans! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!